La niña de club convertida en magnate Paris Hilton fue pionera en convertirse en famosa por ser famosa a principios de la década de 2000, un libro de jugadas adoptado desde entonces por todos, desde las Kardashian hasta las amas de casa e innumerables personas influyentes en las redes sociales. Hilton se convirtió en un elemento básico en el circuito de clubes de la ciudad de Nueva York en su adolescencia, a fines de la década de 1990, ataviada con moda D. Diseñador y tacones altísimos, un imán irresistible para los paparazzi, cuando tenía 20 años, su fama se generalizó con el debut casi simultáneo de su programa de telerealidad de Simple Life y la filtración de un video sexual escandaloso. Sabía que no estaba tratando de construir una carrera ordinaria. Recuerda a Hilton de sus primeros días cuando le pagaban para divertirse y atraer a los paparazzi. Estaba construyendo una marca que eventualmente se convertiría en múltiples fuentes de ingresos. Pero eso suena mucho más calculado de lo que era. Nacida en la dinastía familiar del magnate hotelero Conrad Hilton, Hilton pasó su infancia en un enrarecido mundo de privilegios, coleccionando una colección de animales como hurones, gerbos y un cabrito y ganándose el apodo familiar de estrella punto. Pero un diagnóstico de Tha arruinó la infancia idílica, lo que dificultó concentrarse en la escuela. Su constante necesidad de emoción y su afición a escapar por encima de las vallas y por las ventanas de los baños la tildaban de alborotadora. No solo amo la diversión. Necesito diversión, la diversión es mi combustible para aviones. Escribe. Después de que Hilton comenzó a salir a escondidas por la noche para ir a clubes, a veces desapareciendo durante días, sus padres adoptaron un enfoque de amor duro y la enviaron a una serie de escuelas para adolescentes con problemas, con consecuencias devastadoras. Encerrada en las escuelas durante casi dos años.